Esto es lo que ha salido. Vagante. Este va a ser la clase caballero, supongo. Mucha armadura, mucha vida y tirando a fuerza, pero tampoco te flipas. Guerrero. Este no sé cómo va a ser, porque pensaba que este iba a ser a fuerza, pero tiene pinta de que el héroe iba a ser a fuerza. No sé, ahora lo miraremos. Bandido va a ser full DPS con dagas. Hostia, lo que el Samurai también va a DPS, seguramente. O sea, DPS, perdón. Agilidad, a destreza, como se llama aquí. El astrólogo y este va a ser uno mago. Yo creo que el astrólogo va a ser mago y este va a ser el rollo fe, por así decirlo. El prisionero me tiene loco. No tengo ni puta idea de qué mierda es esto. Pero se parece un montón a la armadura que tienen en Berserk. Confesor. Este también va a ser clérigo. Miserable. Vale, puedo ver... Mostrar estados. Esto es lo que yo busco. Vale. El guerrero, que no lo veis muy bien por mi cámara. A ver un momentito. No lo veis muy bien por mi cámara. De momento la quito. Así lo veis, de momento. Vale, o si no... Espérate. Si no, de momento... Espérate. De momento la voy a poner... Aquí. De momento. No, es que la voy a dejar aquí. No sé dónde estaba, pero la voy a dejar aquí. Y luego ya meneamos cositas. Entonces, lo único que tenéis que ver son los stacks. Y ahí lo veis perfectamente. Así que, nada. En nivel 9, vigor 15. Vale. Mente. Aguante. Fuerza. Destreza. Esta clase va muy, muy, muy bien para hacerse un... Un quality, ¿eh? Porque tiene mucha. O sea, tiene fuerza 14 y destreza 13. O sea, quality va bastante guay. Vale. El siguiente... El siguiente es destreza. No me lo imaginaba. Guerrero no me lo imaginaba como destreza. El siguiente es destreza. Uy, ¿por qué no se cambia? Vale, ahora. El siguiente... Hostia, el siguiente tiene dos espadas, ¿no? Aunque este tiene una espada y una labarda. ¿Qué cosas? Este va dual, ¿no? Este va dual. Ok. O sea, hacha y escudo. Este es el de fuerza. 16 de fuerza. Perfecto. Vigor 14. Tiene un poquito menos de vida que el otro. Tiene menos mente, que seguramente me vaya bien. Porque mente será para los hechizos, 100%. El aguante. Tiene más. Bien, 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 bien. Esta... Si me hago fuerza va a ser esta. Full destreza. Ok. Inteligencia. Vale. Y hay arcano. Hay arcano. ¿Qué coño será arcano? Este va a fe. Este va a fe. Este va con un poquito de destreza también. Bueno, porque la destreza a lo mejor también aumenta la velocidad de casteo. Como pasaba también con el de este. Esta me ha puesto bastante horny, ¿eh? Este me ha puesto bastante horny. Lo que pasa es que destreza... A ver, en algún momento jugaré destreza. Y este. Este es rarísimo, ¿eh? Tiene muchos stats de todo en general. Tirando menos a vida, pero... Vale, este es full fe. Este es el... Hostia, pero tiene mucha fuerza y destreza. Este tiene pinta de ser un quality de todo, prácticamente, ¿no? Vale, y este es el básico. Oye, pues no sé si tira por el básico, ¿eh? Sinceramente. No, no sé. No sé. No sé qué hacerme, ¿eh? Seguramente el héroe. Si me hago fuerza, voy por héroe. Si me hago algo quality, el vagante. No sé si hacerme... Me hago quality. Guerrero. Guerrero no, porque es destreza. Full destreza no voy a ir. Si me hago destreza, me hago el samurai 100%. Si me hago destreza, me hago el samurai 100%. Pero... No sé. Voy a ir a fuerza. Es que voy a ir a fuerza. Chico o chica. Me suelen las pelotas. De momento, chico, chico, chico. Porque el nombre va a ser, obviamente, primer personaje. Jesucristo. Vale. Tiene que ser... Estoy pensando. Tiene que ser fuerza, porque mi primer personaje en todos los souls es fuerza. Luego ya veremos. Pero el primero, full fuerza. Cuerpo A, cuerpo B. Este que es como más delgadito y este más cachas. Esas pelotas. El fuerte. Venga, va. ¿Por qué no? Joven. Bueno. Tirando adulto ya, ¿eh? Origen. Héroe. Sí, ¿no? Recuerdo. Ah, los ítems. Ninguno. Un medallón incursador de una marca mesía. Aumenta los puntos de salud máximo. Nunca está mal eso. La luz dorada de gracia refleja los ojos de los habitantes de las tierras intermedias. Se utiliza para obtener muchas runas. No sé qué son las runas. Una semilla dorada arrastrada hasta la orilla de la tierra intermedia. Dicen que refleja los viales sagrados. Supongo que está bien, pero no del todo. La ceniza de dos pequeños diablillos colmilludos. Dicen que la ceniza alberga espíritus en su interior. ¿Espíritus a qué se refiere? A almas. Tres estragos. ¿Lo veis bien? Sí, más o menos. Tapa cosas, pero bueno, tampoco os importa mucho. Tres extraños tarros agritados que de alguna forma se regeneran solo. ¿Vale? Dos llaves de piedra con forma de espada. Aún capaces de romper los sellos de alguna estatua del diablillo. No aguantarán más de un uso. Creo que a lo mejor tiro en esto, ¿eh? A lo mejor tiro con eso. Cinco ramas sagradas cargadas de un poder cautivador. Dicen que proviene de un... ¿Vale? Cinco unidades de gambón cocido. Aumenta la negación de los daños físicos. Hombre, eso parece estar bastante bien. La figura enloquecida de un noble cuyos ojos fueron arrancados. O sea, traerlos... Vale. No sé si pillarme la llave espada pétrea esta. Porque supongo que son llaves aún capaces de romper los sellos de alguna estatua del diablillo. No aguantarán más de un uso. No sé si es mejor esto. O... Lo de las runas no me queda muy claro para qué es. Voy a pillar las llaves. Y ya está. Plantilla a placer. A ver. Hostia. Vale. Yo qué sé. Es Jesucristo. Quiero decir... Voy a tirar por el marinero, ¿eh? Aspecto detallado. A ver, voz juvenil. No. ¿Cómo escucho? Me quedo con la adulta 1. Color de piel. Hombre, yo lo veo bien. La piel... Está... Bueno, así a lo mejor... Bueno, es que no sé. Sinceramente, yo creo que tiene un buen color. Está morenito. Cambiar cara y cuerpo. A ver, más o menos. Primero, ajustar la plantilla facial. Ah, plantilla facial. A ver, ¿qué es esto? No, este está bien. Este está bien. Edad aparente. A tope. La edad parece el más viejo estética de la cara. No sé qué es esto. Me da igual. Quiero cambiarle básicamente el pelo. Primero el color. Jesucristo no tiene el pelo de ese color. Jesucristo tiene el pelo castaño. Castaño. Es que esto es muy castaño, ¿no? No, sí. Esto es más marrón, ¿no? Y los colores, ¿eh? Creo que me voy a pillar este. Pelo. Vamos a ver. Jesucristo. Vamos a ver qué pelo te llevo, chicos. Jesús, todo moderno. Oye, qué guapo el editor, ¿no? En comparación con los otros souls. A ver, no está mal ese pelito, ¿eh? Hostia, el coleta. Jesús, el coleta. Bueno, espérate, se viene. Madre mía. ¿No puede echarse el pelo para atrás? Hostia, Jesús, el... ¿Cómo se dice? El moicano, ¿sabes? Vale. Hostia, estos son pelos de pava, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, 100%. Vale, vale, vale. ¿Cuál decías? El del pelo en la cara. ¿Cuál? Este. Este no era este, ¿no? El pobre no ve una mierda. Yo creo que sí, ¿eh? Le pega bastante. Vale. Brillo, oscuridad de las raíces, canas... Acuéstate. No te compliques tanto. Cejas, me da igual. Bello facial. Bello facial sí que lo vamos a modificar. Vale, bigotillo. Nada, le voy a poner el que tenía, ¿eh? O este. Nada, creo que le queda bien este. Este le queda bien. Perfecto, ya está. No quiero tocar nada más. Lo demás me da igual. Es que me da igual. Cosméticos, ¿qué puede haber? Delineador. Es que no, no. Tatuajes. Serán tatuajes pochos, ¿no? Bueno, a lo mejor no están tan mal. Da igual. Es que Jesús no necesita nada. Así está bien. Así está perfecto. Cambia el cuerpo. ¿Qué cuerpo tienes? Cabeza. Ah, el tamaño, ¿no? De las cosas. Bello. Hombre, Jesús. Tendrá bello, ¿no? ¿Por qué no se le ve el bello? ¿De dónde está el bello? Porque yo no veo nada de bello. Oye, está casi a tope. Yo no veo... Mira, se lo empieza a ver ahora, ¿no? ¿Esto es bello? Este señor... Miyazaki no me ha visto a mí, ¿no? Que parezco un puto oso. Joder. Este es el color musculatura. Musculado. Estándar. Hombre, Jesús estaba un poco musculado. Yo lo he visto en la cruz y se le ve musculado. No se ve, no, no, no. O sea, si esto es para él tener pelo, Miyazaki algún día quedó contigo. El tamaño de todo. No, de todo no. Jesús hay que respetarlo. Vamos a darle. Comenzar la partida de este personaje. ¿Estás de acuerdo? Sí. Jesucristo... Está preparado. Está preparadísimo. Estoy nervioso, ¿eh? Estoy un poquito nervioso. Un poquito bastante nervioso. Ahora me iré a quitar el volumen. Yo creo que estará bien. Podría quitar mi cara de mierda, ¿no? Para esto. Ay, no puede venir el ratón. Sorry. Solo han dicho dos frases y ya no me acuerdo de nada. Que suspense, ¿no? Andadoras de las exploradoras. Hostias. Pensaba que estaba al revés con las piernas abiertas. Madre mía, mi imaginación. Está muy bajo, ¿eh? Yo lo escucho súper bajo. Sinceramente. Esto tengo que leer, vermelo varias veces porque ahora me estoy enterando de nada. El círculo del Círculo del Eden, ¿no? Creo que lo ponía. Del Eden, perdón. Del Eden. Tengo este fondo de pantalla. Bueno, este no, pero esta pava. Ahora le subiremos el volumen, ¿eh? Porque está flojito. Ya, mola un montón, ¿eh? Sin luz. Es el momento. O sea, yo soy un sin luz. Vale, ok. Me acabo de quedar cieguísimo, hijo de puta, con la puta luz. ¿Cómo molan las putos Splash Arts estos? Líder de tierra baldía. Está nombrando los dioses, ¿no? Uno, dos. Uno, dos. Tres. Este va un poquito nudo, ¿eh? ¡Joder, cómo mola este! El Zampa Eces. Y Sir Gideon Ophnion. Joder, Ophnistion. Mola un montón. O sea, es súper estático todo, pero me mola un montonazo. O sea, quiero decir, verlo con dibujos, mola muchísimo. O sea, verlo con eso. Nosotros somos los sin luz. Y a uno otro, a la que la gracia de nuevo le daría. Un poquito de luz para ti, bebé. ¡Jesucristo! ¡Jesucristo! Va por Jesús, correcto. La estrella de Belén. Señor del círculo de lectores. Señor del círculo de lectores. Señor del círculo de lectores. ¡Qué ganitos tenía! Lo que voy a hacer, lo primero de todo... Lo primero de todo va a ser... Ah, este es el mapa. Vale. No, no, mapa. Hostia, mapa. Ahí. Sistema. Voy a subir un pelín el volumen a todo. ¿Dónde está el volumen? Aquí abajo. El volumen en general está al 10. Lo voy a subir al 8. El resto. Y a ver qué tal. ¡Hostia, qué raro! Un salto en un sol. Vale, podemos rodar, como siempre. Vale. Si lo apretas antes del siguiente... Ya realiza la acción. Se te queda como guardado una mitad de movimiento. Vale, perfecto. ¿No nos ponemos a una mano? Hostia, ¿cómo me pongo a una mano? Iba a tirar un objeto. Vale, el cuadrado... Bueno, la X sigue siendo para objetos. Escudo... Vale. ¿Y puedo cargar más el R2? Vale, ¿pero cómo coño me pongo a dos manos? ¿Tengo que quitarme el escudo? Tampoco. ¿No puedo ponerme a dos manos? Me sorprendería bastante. Aunque el camino sea tortoso e incierto, reclama tu lugar en el círculo del Elden. Qué raro es... Saquear con este botón. Dedo marchito. De sin luz. ¿Qué es? No me ha dado tiempo porque no sé qué botón me ha dicho que le dé. En el menú de un inventario puedes encontrar los objetos que tienes equipados. Dejarlos en el suelo o desecharlos. También puedes utilizar herramientas desde el inventario... Vale. ¿Esto qué es? Recuerda de gracia. Pierda la zona y vuelve al último lugar. Vale. Se usa para escribir mensajes en otros mundos. Vale, 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 vale. Hostia, qué raro con la Y. O sea, con la Y así. Se ve bien, ¿no? De frames y todo. Bueno, ahora cuando haya más movimiento lo veremos. Se ve súper oscuro. Papi ya la espera. Tengo... No, este es para agacharse. Y para correr... Este. Ok. Porque no veo mi barra de estamina. No tengo estamina para correr. Al principio se ve bien. Vale. Buah, yo lo veo de putísima madre. Un poco oscuro. Ya, ya. Se ve súper oscuro. Si veo que no avanza un poquito el juego en que se ilumina un poquito más... Le daré un puntito de brillo. Porque yo también lo veo súper oscuro. A ver, el juego tiene que ser así, pero claro. Una cosa es que sea para mí y otra cosa es para vosotros. Que estáis aquí para más o menos ver. Vale, me tengo que adaptar a los controles, ¿eh? Porque es muy soul, pero a la vez no. No sé si me explico. Ya de entrada... No sé, a lo mejor es que no me acuerdo, ¿eh? Pero ya de entrada que la Y sea para coger objetos es raro, ¿no? Normalmente es la B, ¿no? Creo. O no, es que no me acuerdo. Ya viene el primer boss. Yo ya voy levantando el escudo porque no me fío de nada. Te explicas como un libro cerrado. ¿Por qué? ¿Qué he dicho? No sé. El sonido parece bien, pero vamos, como siempre. No es pelazo que tiene. Ni Jesús. Joder, macho. Estoy buscando algo y no encuentro nada. Digo, a lo mejor hay el típico ítem aquí tirado o no sé qué. Vale, ¿habrá daño por caída? Me imagino que sí. Espero que sean generosos. Porque yo he muerto muchas veces por caídas. Tiene pinta de voz, ¿eh? Aquí. Qué desolador todo. Me está molando un montón. Y no estamos haciendo una puta mierda. Pero está todo súper... Hay mucho silencio. Vale, mi barra de vida aparece. Hostias. Y no tengo para curarme, ¿eh? Ni nada. Vale, me gustaría pegarle una hostia. Hostias. Para ver si le puedo matar. Y si no, me voy. O a lo mejor no puedo ir. Joder. Me ha puesto finísimo. Me ha puesto finísimo. Vale. ¿Y qué pasa si muero? O sea, no le he dado ni un hit. Me ha hecho perfecto. O sea, acabamos de hacer una no hit. Bueno, el boss acaba de hacer una no hit conmigo. Ha conseguido matarme, así que yo le haga nada. Absolutamente nada. Está de putísima madre. Nada, tiene que pasar esto, ¿no? Me imagino que se podrá matar, ¿eh? Tardarás más o tardarás menos, pero lo podrás matar 100%. Pero vamos, 100%. Será como el... Ah, mira, en la espalda sí que tiene pelo, el hijo de puta. Pero tiene pelos de mosca, ¿no? Quiero decir... Tiene como cuatro pelos y súper gruesos. El craballo, porque es una cabra. Cabrallo. Torrentera. Me pisa la cabeza. La golfa está en todos los juegos. Se te va a mojar la ropa, señora. Como siempre en The Souls no me entero de la historia. Aunque eso implique violar la orden que es sagrada. Dorada. Orden dorada. Ok. Supongo. Empieza mucho más lento que otros Souls, ¿eh? Bueno, o cualquier juego de From Software. Es el que más lento empieza, ¿no? Con un ritmo muy pausado. Me gusta, ¿eh? Pero me sorprende. Vial de lágrimas calmesí. Vale. Vial de lágrimas ceruleas. No. Ceruleas. Ceruleas. Vale. Es maná y vida. ¿Y lo puedo cambiar? Vale. Con la cruceta. Perfecto. ¿Qué es esto? Vamos a ver. Mensaje. La cueva del conocimiento yace aquí abajo. Perfectísimo. Muchísimas gracias. Usted. Valiente sin luz. Da el salto del aprendizaje y del recuerdo. Recuerda las artes de la guerra. Y tu sangre guerrera. Que dé el salto. O sea, que me tire. Vale. Ahora iremos. No se ve una mierda, ¿eh? No tengo una especie de... No, no. No tengo antorcha ni nada, ¿no? Joder, no se ve un carajo. Visualización de hook. Vale, a ver. Que mire yo un poquito... Que lo tienes muy oscuro. No, no. Lo tengo de serie. Vale. La vida está ahí. Vale. No perdéis nada. Ok. O sea, no se ve nada. A ver, espérate. Puedo mirar a ver si hay algún punto. Velocidad de cámara. Eso está ahí. El hook. Subtítulos. Sí. Sin death making ese. Calidad de la imagen. Configuración avanzada. A lo mejor está en configuración avanzada. No. Qué raro que no haya una forma de subirle el brillo. Bajarle el brillo. Pero bueno. Aquí. Ajustar brillo, coño. Está a la mitad, ¿eh? Le voy a subir un poquito el brillo. Un punto solo. Porque si no, luego sí que puede ser un poquito feo, ¿eh? Si hay una zona oscura y nosotros la vemos muy clara. Sé que vosotros lo veis peor que yo, ¿eh? O sea, yo lo veo muy mal. Me imagino que vosotros aún peor. Porque normalmente en stream pasa eso. Uy, se me ha ralentizado, que flipas. Puedo abrir esto. Puedo abrir esto, pero me gustaría tirarme, ¿eh? El señor me ha dicho que me tire. Y me gusta hacer caso a los señores. Me voy a tirar. A tomar por culo. O espérate. Bueno, sí. Me voy a tirar, me voy a tirar. El señor este me ha dicho que me tire. Pues yo me tiro. Lo ha dicho, ¿no? ¿Usted qué dice? Da el salto del aprendizaje y el recuerdo. Recuerda la suerte de la guerra y tu sangre guerrera. Lo que pasa es que si me tiro, luego podré volver. Es que eso es una mierda. Voy a coger los objetos y cuando tenga que salir de aquí, igual debería mirar. Espérate. Voy a conseguir todos los objetos. Uy, a veces pego un bajón de frames de la hostia, ¿eh? Estoy por... Espérate. Antes de que tenga alguna movida, prefiero bajarlo ya, ¿eh? Lo bajamos a alto y ya está. Algunos cambios nos han aplicado. Me da igual. Tocar la gracia. ¿Esto qué es? Como la... Será como las almas. Descansar en el lugar de gracia. Vale. Aquí sí. Viales, memorizar hechizos. No, no, no me interesa esto ahora. Ordenar cofre. Vale. Dice, con este menú puedo guardar los cofres de objetos. Vale, muy bien. O sea, dejarlos en el cofre o llevármelos. Me parece estupendo. Viales. Añadir una recarga al vial. En principio no tengo, pero sí que me gustaría mejorar. No podré. Vale. Asignar cargas. Sí. Dice, en este menú puedes asignar el número de usos de cada uno de tus viales. Tienes un número máximo de usos. Puedes... Vale. Pues como no voy a querer mana, en principio. Full vida todo. Full de mango. Y como me voy a quitar eso, pues... Espérate, en equipo a lo mejor. Será en equipo. Dice, en el menú de equipamiento puedes equiparte con armas, flechas, saetas, armaduras, talimanes y objetos. Puedes equiparte hasta tres tipos de armas a mano. O sea, en cada mano. Vale. Ok. Esto. Me lo quito. Entiendo que no me dan nada, ¿no? No tengo ninguna ropa ni nada. Ok. Alternar vista. Eliminar. Alternar vista. Ah, vale. Lo de aquí a la derecha. Vale. Saquear los restos. Dice, usa un dedo doblado de sin luz para dibujar un símbolo de invocación dorado. En el multijugador cooperativo empezamos jugando. Serás un aliado dorado. Bueno, es que no voy a jugar en cooperativo, así que me da un poquito igual. Me da un poquito igual. ¿Eh? ¿Y esto? Si te deja abrir será por algo. A ver, yo quiero llegar hasta donde me dejen salir de aquí. Coño. No tengo que tocar esto. Esto es para subir. Esto es para subir. Vale, pues no vamos a subir ahora. No vamos a subir ahora, entonces. Espérate. Aquí no me deja salir, ¿no? Tampoco o sí. Vale, aquí hay una escalera para subir. Hay una escalera para subir. 100% que tengo que tirarme y luego podremos subir por el otro lado, creo yo. Cuando entramos en una zona y cambiamos de zona, peta un poco el juego. Lo acabo de ver. Hay que caer en esa plataforma y luego en esta. Vale. No sé si curarme, me curo. Pues acaso. Yo voy a ir con el escudo levantado porque voy bastante cagado, ¿eh? Lugares de gracia. Descansa en lugares de gracia para restaurar tu punto de salud, purifica los efectos negativos, también restaura los usos de los viales. No obstante, la mayoría de los enemigos a los que hayas derrotado también revivirán cuando descanses en un lugar de gracia. Encontrarás lugares de gracia donde la luz converge. Estas explicaciones se adquieren de forma de objeto... Muy bien. Vale, pues descansamos. Supongo que por si me muero, descansamos aquí. Voy a descansar bien porque tiene pinta de que a lo mejor aquí hay... ¿Puedo viajar entre hogueras? Eh... Hacer que pase el tiempo. Uh, qué... Eso es porque hay... Creo que me suena haberlo leído, ¿no? Que había día, ciclo y noche. Me suena. Eso sí que me suena haberlo leído. Vale, hay un señor. ¿Eres malo? Eres malo, ¿no? Vale, ya empezamos. Me gusta, me gusta. Y notan cositas. Lo de abajo, que no sé cómo se llama. Vale, ¿me quita vida? No, no. RT, ataque. Vale, vamos a probar el RT. Dice, guardia, usa tu equipamiento mano izquierda o ambas manos para resguardarte de los ataques. La guardia es especialmente eficaz si se realiza con un escudo. La guardia consume resistencia. Si te quedas sin resistencia, tu guardia quedará agotado. Es raro que en un soul te expliquen tanto. Vale, voy a perder... ¡Uh, hay parry! ¿Lo acabáis de ver? Hay parry. Si atacas inmediatamente después, puedes esquivar los ataques enemigos rodando o dando un paso hacia atrás. Vale. Ha habido parry. Lo acabo de ver. Pero vamos, clarísimo. Ha brillado... O sea, cuando he golpeado, justo cuando él me ha golpeado, me ha brillado el... Bueno, ha hecho como algo raro. Muy bien. Le he dado al botón que no es. Da igual, hemos gastado en esto. Esto ya sí que tiene mala pinta, ¿eh? Uy, me tiran flechas. Adquirir materiales. En cualquier rincón de las tierras intermedias encontrarás frutas, flores, hongos y mariposas. Así como otros materiales útiles. Estos materiales se pueden utilizar para crear objetos. Qué raro que es esto en un puto soul, ¿eh? ¿Están arriba? Están como arriba, creo. Vale. No había... No había manera, ¿no? De subir. ¿O sí? No. Se escucha muy poco, ¿eh? El sonido en combate... Ahora me cuentas qué tal. Eh... Empuñar armas. Dice... Cada mano se puede equipar con un máximo de tres armas y puedes cambiar entre ellas. Las armas pueden ser de dos manos más difíciles de rechazar con escudos y con un aumento de fuerza. Ah, hay armas en una mano y hay armas a dos manos. Vale. Y más tal. Empuñar a dos manos. Ah, vale, coño. Vale, espérate. Lo que pasa es que me voy a... No. ¿Cómo era? Con la Y y darle aquí, ¿no? Vale. Voy a hacer que me choque. Y a ver si le puedo hacer un parry, va. O sea, un parry quiero decir al... 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 Bueno, tío. Me vas a pegar hoy o mañana. No, pues... Entonces, ¿qué coño ha pasado? Ha sido con el R2, entonces. Solo con el R2 hay como un efecto de... Es que no sé qué pasará con eso. Hijo de puta. ¿Cómo le rompo? ¿Cómo era la patada? No me acuerdo cómo era la patada. Eh... ¿Cómo coño era la patada? ¿No era hacia adelante a la vez que golpeabas? Creo que sí, ¿no? Bueno, yo qué sé. Hola, buenas tardes. No, ¿cómo era? Joder, me lié un montón para cambiar de arma, ¿eh? O sea, para cambiar de arma, ¿no? Para ponerme... Míralo. El que estaba con el arquito. A ver, si estás con el arco, yo me pongo con esto. Y ahora te pondrás a melee. Pero llegas tardísimo, pavo. Habilidades. Dice, las habilidades son capacidades especiales innatas de las armas. Hay una amplia variedad de habilidades disponibles. Desde potentes ataques a singulares aspectos... Vale, con el LT. Que sería, si me pongo... Espera. Así. Vale. Poner el LT, ¿no? ¿Y eso? No me gusta nada. ¿Y si lo mantengo hace cosas? Ah, si lo mantengo hace como barridos. Ah, huele a ojete eso, pero vamos. Agacharse. Dice, agacharse para que los enemigos te resulten más difícil verte. Es especialmente eficaz en hierba alta. Si atacas a un enemigo que no te ha visto, infigiarás más daño de lo habitual. Vale. Esto es muy séquiro, ¿eh? Para tu casa. ¿Y se mantiene? No, vale. Una vez haces eso, te quedas de... Cerca del enemigo usando un golpe crítico. Ya, ya sabemos cómo funciona. Yo el sigilo lo voy a utilizar dos veces en mi vida, ¿eh? Quiero decir, a no ser que sea súper necesario para hacer alguna movida. El sigilo lo vamos a... Uy. ¿Ahí hay algo? No, es una roca. Vale, vale, vale. Uh, aquí enseñan cositas, ¿eh? ¿Se escucha ok? Vale, vale. Guay. Vale, intentamos un parry. Romper la posición. Algunos ataques pueden romper la posición del enemigo para poder realizar un golpe crítico. Los ataques de carga y los ataques con salto ayudan a romper la posición del enemigo. Mantén pulsado RT. Mientras saltas con un ataque... ¿Cómo? Vale. Muy bien. Este es el salto. Este es el salto. De puta, hasta que me... Uh. Oh, pulsando este, ¿no? Sí. Vale, pero romper la posición, ¿para qué sirve? Para ponerme en su espalda, a lo mejor. No pilla mucho esa mecánica, ¿eh? Efigis de Marika. Al morir, revivirás en el último lugar de gracia que hayas visitado. No obstante, si hay una efigie de Marika... Eh... Efigie. De Marika, cerca del lugar en el que mueras. Podrás revivir allí si así lo decides. Vale, pero tengo que hacer algo. O simplemente revivo aquí y ya está. Revivo aquí y ya está. Esto tiene pinta de boss. Me lío mucho con los controles, ¿eh? No estoy acostumbrado a salto... Aquí hay un boss. Mira, soldado de Godric. A ver. Contraguardias. Dice, puedes llevar a cabo un contraataque justo después de bloquear con el ataque de un... Eh, lo que hemos hecho antes sin querer. Las contraguardias te facilitan romper la posición del enemigo. RT justo después de bloquear un ataque de contraguardia. Hostias. Pues mira, no me ha dado. Bueno, pero a ver este señor. Uh, pero puedes... Claro, lo puedes fallar. Uy. Easy peasy. A ver, evidentemente no es un boss, pero... Vale, podría bajar un poquito la cámara, estoy viendo. Vale, podría bajar un poquito la cámara. Para que veáis... Eso. Así. Ya está. Yo creo que la webcam ya no la toco más. Creo que así está perfecto. Por ejemplo, ahora con el combate de este señor. ¿Se ha escuchado bien? Que es así como un boss, hay música, no se escucha muy alto ni nada, ¿no? Yo lo escucho bien. Lo tengo al 20, como suelo tenerlo. Yo incluso podría subirlo un poquito más el volumen, ¿eh? Uy, vaya rascón. Vale, creo que no tiene que ver... No se escucha... No, se escucha genial. Vale, vale, vale. Uh, primer alma. Primera alma. Saquear de los restros. Ah, vale, es un... Es un gesto. Es un gesto. Mira, ya acabamos justo donde estábamos. Vale. Me gustaría saber, señor... ¿Aquí ha habido algo? No. ¿Veis que tendría que haber saltado desde ahí? Desde el otro lado me bajaba, pero vale. Como ya he conseguido todos los objetos, no me importó una mierda. O sea, el problema hubiese sido... Si hubiese algún objeto, que entonces sí que me tiraría de nuevo. Vale, entonces ahora ya sí que descanso aquí, ¿no? Viales... Nada, ¿no? No tengo que hacer nada. O sea, esto me refresca todos los viales, entonces. Sí. Sí, 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 sí. Vale, hay cositas que me cuestan un poco. Uno. El cambio de armas. O sea, ponerte a dos manos porque tienes que pulsar la Y. Y luego darle al RT. O sea, leerle... Hostia, vale, sí. En este caso sería al R. Al RB. Porque si lo doy con el RT... Ah, con el RT... Bueno, me da igual. Con cualquiera de los gatillos de la izquierda. Vale. Eso me cuesta. Eso me cuesta. Porque normalmente siempre estamos acostumbrados a apretar a la Y y ya que te cambia directamente. Y luego lo del salto me está volviendo la cabeza. O sea, me está volando la cabeza. Vale. Míralo, Jesús. Todo potente y todo poderoso. Necrolimbo. O Necrolimbo. Necrolimbo, ¿no? No, no es entrújula. Bueno, no sé si tiene que estar acentuado. Qué guapo ese, ¿eh? ¿Qué? Oh. La gracia existe para guiar a los sin luz por el camino correcto. Algunos lugares de gracia conservan ese poder. Incluso hoy en día sus rayos dorados te guiarán por el camino. Ah, me dice que vaya por ahí. O sea, más o menos el juego te guía para que vayamos por esa torre. Hay que ir a esa torre, entonces. Mapa. Dice, usa el mapa para comprobar tu posición actual, así como el terreno y edificios de las zonas adyacentes. Puedes actualizar tu mapa con una nueva información. Si encuentras fragmentos de mapa en las estelas del camino... ¿Cómo? Puedes actualizar tu mapa con nueva información si encuentras fragmentos de mapa... ¿Lo que acabamos de encontrar se llamaba estela de camino? Puede ser, ¿no? También puedes usar el mapa para colocar libremente balizas de luz que te sirvan por... Vale, ok. Mapas con este y yo puedo... Sí, mira. Me dice que vaya por aquí. Y yo puedo poner un marcador. Pone. ¿Qué he hecho? La Y. Lugares de gracia. Vale. Lugares de gracia. ¿Podría hacer TP? Viajar. Puedes viajar en cualquier lugar. Ya lo había leído. Y he leído que no está mal. Vale, aquí puedo poner marcadores. Vale. Eliminamos marcadores, pero vale, ok. Es muy mundo abierto entonces, ¿eh? Muy Zelda en este sentido. A ver. La voce la voy a subir, ¿no? A la mesa redonda. La voz sí, porque la voz sí que la escucho muy baja. Vale, me voy a alejar de él por si le doy una hostia sin querer. ¿Dónde estaba el sonido? Aquí. La voz la voy a subir a tope. A ver, si puedo hablar con él, a ver qué me dice. Sigue estando bajita, pero es mucho mejor. Hay un rayo brillante de esperanza, para incluso la mujer sin luz. Vare. Tenga cuidado de escuchar. ¿Estás familiar con la gracia? La luz de la luz. La luz de la luz. La luz de la luz. También puedes observar sus rayos de la luz. Pantando en una particular dirección. Vale, correcto. Está más o menos. Ya. El pelito me lo hemos puesto. Vale, a ver. Vamos a mirar un poquito antes de ir a la zona. Voy a investigar un poquito yo por aquí, eh. Me parece a mí. Estos pájaros, ¿qué pasa? Aquí hay unos pájaros, no me caen muy bien, eh. Coño. Hola. Vale, saquear cadáver. Ok. Puedo matar pájaros. Perfecto. Vale, con este. Me lío un montón, eh. Tengo que pensar un montón cuál es el botón de salto. Vale, aquí hay planticas de estas para coger. No sé si las amarillas también. No, las amarillas no solo las rojas. Me voy a ir en sigilo. Y voy a matar a los putos pájaros. Eh, ¿qué es esto? Perfectísimo. Saquear cadáver. Guau. Es que esto es una locura, macho. Vale. Voy a mirar a ver si... Se ve bien a tope. Tampoco hay mucha diferencia gráfica. Bueno, se nota. Pero tampoco hay tanta. Y se ve bastante... Es que se ve súper fluido. Vale, entonces creo que es un problema de optimización, eh. Porque es en determinadas partes cuando... Tú, ardilla. O lo que seas. Vete aquí. Cerda. ¿Qué me das? Huesos finos de bestia. Bien. Hígado de bestia. Bueno, me empiezan a dar demasiados objetos, eh. Tiene pinta de ser súper... ¿Cómo de grande es esto? Puedo... ¿Es solo el cuadradito esto? ¿O esto es lo que podemos acceder? Pero es... Luego todo esto. Porque como sea, todo eso es una locura, eh. No, ni lo digo para bien ni para mal, eh. La verdad, no... No es algo que me guste o me deje de gustar. El que sea tan grande. Voy a matar al bicho este por si acaso. Que no sé si me dan cosas. O sea, sí que me dan cosas. Pero que no sé si me servirá más adelante para algo en concreto. Oye, ¿te querés estar quieta? Mira, como me lleves a algún sitio pocho, te mato, eh. O sea, te mato. Quiero decir, me cago en tu puta madre. Eh, eh, eh. ¿Qué es esto? Examinar. En estas zonas puedes encontrar efigis de mártires. Esas efigis son altares de invocación. Desde aquí será muy fácil invocar a otros jugadores. Puesto que es un lugar en el que se encuentran los símbolos de invocación o cooperativos y hostiles creados con efigis pequeñas. Vale, esto es para jugar en cooperativo, ¿no? Con otros coleguis. Vale. Coño, pues está guay porque desde muy al principio puedes jugar si quieres. Si te vas a arrolla. A mí no, pero entiendo que a mucha gente le molara ese rollito de jugar al juego en cooperativo. Vale, último vistazo por aquí. Que sé que ya veremos de aquí, pero quiero pegar el... Uh, bichetes raros, eh. No te lo acabas nunca este juego. Uy. Te llego a pillar, puto. Vale. Vamos a ir hacia la luz a ver dónde coño nos mandan. Guay. Sí, sí, está guay porque muchas veces en los darsus tardan un poquito en el 1 sobre todo. En el 2 no lo sé. O sea, no me acuerdo. Porque no prestaba atención a esas mierdas en el 1. Y en el 3... En el 3 también está bastante al principio, sinceramente. Tienes que hacer el tutorial. Bueno, como aquí, hacerte el tutorial. Vale, este enemigo me va a tocar los huevos. ¿A adquirir qué? Ah, coño, esto. Vale, ahí hay una cabra. ¿La veis? Yo tengo que ir a la torre de enfrente, ¿no? Sí. Tú. Vale, no, no, no. No hay que matarlo. ¿Habéis visto lo que le he quitado? No, está aquí para que no lo mates. Vale, ¿dónde tengo que ir? ¿Dónde era? A este enemigo no se puede matar. Bueno, se puede matar, pero que no está hecho para que lo matemos ahora. ¡Míralo lo que me quita él a mí! No, no. ¡Hostia! Bajón de frames. Vale, esto sí que hay que... Hay que tocar cosas, ¿eh? Ya puedes correr para llegar ahí lo más rápido posible, chaval. Iglesia de ella. Ese enemigo no se puede matar ahora. Bueno, repito, se puede matar, pero no está hecho para que lo matemos ahora. Es lo que quiero decir. Runa dorada. Vale. ¿Qué será runa dorada? Le hemos quitado muy poco y ya nos quita toda la vida del tirón. Runa dorada. A ver, ¿qué es eso? No sé muy de mirar objetos, pero no sé por qué me está dando por mirar todos. Se usa para tener runas. ¿Qué es una runa? La runa es lo de abajo, 625. A ver. Vale. Y con esto subiremos de nivel. ¿Este es Papá Noel? Papá Noel, ¿eres tú? Oli. Es Papá Noel, ¿no? No, de momento no. Uh, es un intendente. Es un comerciante. Soy Kale. Jesús y Papá Noel juntos, eh. Acerca de Kale, a ver qué me dice. Soy nómada. Vale, no sé muy bien a qué se refiere, pero ok. Recomendación. Un kit de creación. Vale. Básicos. Vale, a ver. ¿Cuánto vale el kit ese? Dice menú tienda. Dice en el menú tienda puedes gastar las runas para comprar diversos objetos. También puedes vender objetos para cambiar, eh... A cambio de runas, perdón. Cada comerciante dispone de una variedad diferente de objetos para su compra. Ok. Me ha dicho el kit D. Dagas, telescopio, remedio del dedo. Revela símbolos de invocación, cooperativos y competitivos. No me interesa. Ver cosas de lejos. No estaría mal pillar una mierda de estas, eh. Un catalejo. Kit de creación. Permite crear objetos. Son 300. ¿Y dónde ponen mis almas? Arriba. 1100. O sea, 1025. Me lo compro. Si me lo recomiendas, era por algo. Manual del Guerrero. No, nada. Amplía el catálogo de creación de objetos. Podría comprarlo, pero... A ver. Es que si no me voy a quedar sin nada. Una antorcha no estaría nada mal, porque no vemos un cagarro. Vial. Nota que ofrece. Ruina de posta. Vial de médica milagrosa. ¿Qué te puedo vender yo a ti? ¿Tengo algo para venderte? Para crear objetos. Para crear objetos. Vale. Y para crear objetos. Ok. Nada. Armaduras. Dale cual. Vale. ¿Qué me ha dicho? Dice reforzar armas. En una mesa de forja puedes gastar runas y piedras para reforzar tus armas. En algún punto de las tierras intermedias puedes conocer el guerrero. Vale. O sea, el herrero será el que me lo haga, ¿no? Crear objetos. Si tienes el kit de creación, podrás fabricar diversos objetos a partir de materiales que hayas encontrado. Elige. Crear objetos en el menú principal para iniciar el proceso. Busca manuales para aprender. Ok. Recipientes. Para fabricar ciertos objetos necesitas tarros agritados u otros recipientes. Los materiales se consumen, pero los recipientes se preservarán. Vale. En una mesa de forja. Vale. Hasta tres. Podemos mejorar el arma hasta tres. En algún punto de las tierras intermedias puedes conocer a un herrero que refuerce aún más tus armas. Nosotros solos, por nosotros mismos, nos piden piedra de forja. Podremos mejorar el arma hasta tres. Ok. Ok, ok. ¿Usted? ¿El tema de los viales los vende? No vende viales. Vende recetas. O esto es un vial. Tarros agritados. Recipientes necesarios para crear tarros agritados. ¿Cómo? Si es un tarro agritado, ¿por qué voy a necesitar? No entiendo. Espérate, a ver si puedo craftear algo aquí. Dice, puedes usar el mapa para viajar al instante de cualquier lugar de gracia que hayas descubierto. Sin embargo, en algunas mazmorras y otras zonas en las que no... ¿Cómo? Sin embargo, hay zonas de... Vale, ok. Que hay sitios en los que no podemos viajar. Me parece estupendo. Dicho esto. Viales. Añadir una recarga al vial. Mejor asignar cargas viales. No. Yo quiero lo de craftear cosas. ¿No puedo? ¿Cómo crafteo entonces? Desde aquí. Crear objetos. Vale, coño. En el menú de carga objetos. Fabrico objetos diversos. Vale. A partir de materiales que hayas encontrado. Busca manuales para aprender. Vale. ¿Qué tengo para crear? Frascos de fuego. No tengo lo que necesito. O sea, lo que me piden. Cuerda. Esto que es frascos de fuego. Se lanza para infligir daño por fuego. Se lanza a los enemigos para infligir daño por fuego. ¿Qué diferencia hay? Hacia atrás. Es una tontería, ¿no? Se lanza a los enemigos para infligir daño. Que son dardos. Puedo craftear esto, ¿eh? ¿Qué más? Espérate. Al montar al caballo se le da torrenta. Hostia, para curar al caballo. Brilla con la luz. Con la luz. Como guía. Esto es para guiarnos. Y esto es para las invocaciones. Vale. Me voy a craftear esto. Que no sé muy bien cómo va. Vale. Aquí. Lo veo. Dos. Vale. Y esto. Que me voy a crear todo. Los nueve. Ya está. Y si estoy en mi inventario. Vale. ¿Cómo controlo yo este? ¿Cómo manejo todo esto? Porque aquí solo tengo eso. ¿Con la Y? No. No entiendo entonces el menú. Espérate. No entiendo el menú. Espérate. ¿Dónde está esto? Alternar la vista. Desplazar. Vista simple. Cambiar. Volver. Usar. Descal. No lo entiendo. Usar. Dejar. Descartar. Dejar selección. Descartar selección. Ya. Pero si quiero asignarlos a un sitio. ¿Cómo lo hago? En equipamiento. En equipamiento. Vale. Se lanzan los enemigos para infeligir daño. Y objeto rápido número dos. Esto. Me voy a poner aquí todo esto. Esto no. Esto creo que no. Esto no. Esto no. Esto no.